Buenas tardes señores y señoras, de nuevo otra vez, si viste el otro video y estás viendo este, es que creo que voy a ser el tercero porque se me antoja calarlo, en realidad nunca he llegado a este tercero, pero vamos a ver que tal, y esperemos que nos maten, quiero ver que pasa al final, si me dice algo, yo que se, o si genial, o no se, si me manda a otro video o algo así, bueno ahorita vamos a... Bueno ya, ya podemos entrar ahora si, ya vemos que tenemos los niveles, normal ya completado, el medio ya completado, y tenemos el ocupado, mira, como lo alumbro en los ojos, cuando entro, bueno vamos a ver que tal, y esperemos que, que onda, primero va a ser como, el caliz, ya, o también lo vamos a poner acá, a ver si lo podemos matar, si lo podemos matar a la primera, no te pases, No se que hago, la neta, no se que hago, si lo mato a la primera, a la primera esta, me ponen abajo en la caja de, de comentarios que haga, y lo subo en un video, que si lo mato a la primera, si lo mato a la segunda, ya se, ya es, ya como que no vale, ok, así que vamos a matar. Me cuelgo de una pata si lo mato a la primera, que sería un colmo, ok, agarramos botiqui, yo digo que, yo digo que iba a bajar mas vida, y imagínate que fueran mas, y que se pudieran online, en online, en online, y que pudieras jugar con compañeros, bueno si, si, si hay un, un así, pero si esta la PC, y no tenemos aqui, estamos en eso, y ese es un mapa, un simuacilante, mato el venado, uu esta, la camara primera, Aca anda Chinga se movió 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 Creo yo que va a ser un pedón Matarlo a la primera Pero... Yo que con un poco de... Ahí lo tenemos enfrente Ahí lo tenemos enfrente Le pegamos dos cuirojos Una pata es una piedra Le pegamos dos cuirojos Dos cuirojos Dos cuirojos Muy difícil E inesperado Es un mapa un poquito grande Para que no haya pedos Para que no haya pedos Y un poco se vuelve de aquí Y ahí si se ve atrapado ¿Verdad? Poner la trampa en el nudo Y se ve a continuar Yo creo que nomás me voy a ver Seguir hasta acá Seguir los troncos Ya no hay piedras Ya no puedo ir hasta allá ¡Rahhh! 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 ¿Qué pasó? Ok ¿Qué es miércoles? Me vale un chorizo ¿Qué es? Mierda Ok, aparte de que me pasó esto Que me cagan cuando se pasa esto Creo que Es muy difícil E intentaré calarle Voy a entrenar y cuando lo tenga así Casi a punto de matarlo O que ya sepa más Yo les hablo y lo empiezo a grabar Así que Pues No hay de otra Es como una partecita del otro Que no quiero grabar en el mismo Pero Esperen este del 3 Es muy difícil Había otro juego que descubrí Que está súper difícil No me haces tres vidas Ok, me despido Bye